Hola mis amantes del hogar, ¿cómo están? Son las 7 y media de la mañana y me encuentro en el supermercado Jumbo. Señores, me levanté muy temprano hoy para venir al supermercado para poder evitar algunos tapones. Y nada, por aquí estamos, un tumulto de gente. Y nada, por aquí estamos. ¿Qué hora es Ale? ¿Cómo las 7 y media? No, las 8 y ya dejamos. Miren mis amantes del hogar, pasé por esta área para mostrarles un poquito lo que hay aquí. Aquí veo estas tazas, pero no veo nada que tenga que ver con Navidad porque aquí quitan algunas decoraciones de Navidad muy temprano y la guardan. Ya cuando pasa X tiempo, que ya ven que la gente ya no le interesa más nada, pues ellos lo quitan y lo guardan para el siguiente año. O sea que no ponen oferta como en algunos lugares que ponen oferta. Miren estos bellos cojines, por aquí está esta lámpara que me llamó mucho la atención, es bastante grande. Cuesta $1,795 pesos, pero es súper, súper, súper grande. Me gusta el color, es súper blanca. Es blanquita, blanquita. Muchísimos cojines. Miren este, este como que es más como para el otoño. Y por aquí miren estas bellas toallitas que hay. Ando rápido, solamente les quiero mostrar un poquitico. Porque realmente así no vengo a este supermercado porque me queda un poquito retirado. Por eso no vengo. No estoy que tan retirado, pero siempre voy a los que me quedan más cerca. Porque es más fácil para mí. Pero en esta ocasión me dirigí hasta este supermercado porque vine también con una amiga que me estuvo trayendo. Y dije, ok, voy a aprovechar y me voy a ir con ella. Miren qué linda esa zapatilla. Pasamos por el área de tiendas. Miren esa zapatilla que bonita. Hay algunos zapatos bonitos y otros como que no tan bonitos. Que no me llamaron tanto la atención, pero les muestro. Porque para los gustos los colores. Algo que no me guste, no puede ser que alguno que estén por ahí pueda ser que le guste. Miren esas zapatillitas sí como que me llamó mucho la atención. Pero al final vi que en él tenía como la suela levantada. O sea, la partecita de adentro levantada. Entonces dije, no. Esta no. Y esta me gustó mucho porque no pesa nada al tocarlo. Tú sientes como que no pesa absolutamente nada. Me gusta porque es de tela la parte de adelante y la parte de la plataforma. Es como el tejido que a mí me gusta. Ustedes saben que me gusta mucho esa temática como de con cosas naturales realmente. Y nada. Y así les muestro algunas cositas. Quédense por ahí para que siga bien. Estoy en el área de los detergentes. Pero no veo detergentes de lo que estoy acostumbrada. A veces sí. A veces sí, que líquido. Y aquí está el cielo azul, jabón. Para lavar. Pero yo quiero un jabón para lavar que no huela tanto. Entonces se huele mucho. Es que me le da gripe a los niños. ¿Cuál fue el suavitel que Marino me compré el otro día? Yo ni me acuerdo. ¿Ese fue este? Ay Dios, a mí se me olvida mi suavitel que es un poco difícil. Aquí hay una oferta de suavitel. No sé, yo me la encuentro como caro. Suavizante de ropa aquí. Me chequeé el precio de esto. No es merecido Pantiaú. No, no es merecido. No, no es merecido. Siete. Que no sé. Vamos a ver. Que precio tiene este. Bueno, chocolate. Aceite de manzana. Yo nunca lo había visto. Dice oferta, válida está ahí. Chiquita. Así está el panorama aquí. Muchísimas gente. Bien así. Un 24 de diciembre. Que está aquí en el supermercado. Dice oferta, válida está ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, si! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Déjame a ver! ¿Dónde estará David? Yo estoy aquí en el patio en el centro y me estoy viendo porque estaba con los chicos en el centro. ¡Qué lindo! ¡Y ahí se va a añadir que en ese ya se relló a todo el mundo, ¿verdad? ¡Como es que me encanta! ¡Ay, Dios! ¡Está bonito! ¡Ay, me encanta! ¡Me gusta así! ¡Me gusta el patio! ¡Miren qué bonito! ¡Ay, me huele a café! ¡Ven, vámonos para que no den café! ¡Ven que aquí! ¡Ay, ande Vanessa! ¡No, ya no! ¿De dónde está Vanessa? ¡Sí, es aquí! ¡Ande Vanessa! ¡Es aquí! ¡Ay, pero qué lindo está esto! ¡Me encanta! Tiene buena mano para las plantas, ¿verdad? Ok, miren qué bonita está esa. ¡Qué linda! ¡Marino sí se ha tirado para el DBS aquí! La plantica también bonita. Me gustan esas. Esas sí me gustan. Pero mira, estas son parecidas a la de Ikea, pero las de Ikea son como con un metal. ¡Ay, pero David tiene un perrito! Yo lo grabé en el DBS rojo. Me encanta. Señores, vinimos aquí a una casa de una amiguita. Pero no nos dijeron que grabamos, pero estábamos grabando. Mi amigo. La casa está bella, 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 bella. Y hay un perrito ahí ladrando. Hola. Hola. Mira la plantita, mi amigo. Esta plantita me la regaló mi amiguita. Esta plantita me la regaló mi amiguita. Como que está todo oscuro aquí. Hace ratito que llegué a casa, no le había grabado. Un poquito en el supermercado, no le grabé tanto. Porque esto estaba full de gente. Y yo, señores, andaba con este abriguito. Ya ustedes lo vieron. Tenía unos converse puestos. Me lo quité y me puse localizo. Y una media. Porque está haciendo un poquito frío. Y nada. Miren el reguero que tengo aquí en la mesa. Que estoy arreglando lo que compré. Y por aquí tengo una bolsa de azúcar que lo voy a echar en su recipiente donde va. Y arreglar un poquito aquí. Porque tengo que hacer una lasaña para una clienta. Y una lasaña para nuestra cena de navidad. Y cuando yo llegué, lo que me puse fue a ordenar la habitación. Arreglar el cuarto. Y también a recoger un poquito la sala. Y ahora estoy recogiendo aquí en la sala. En el área de la cocina que hay un poquito de reguero. Y a terminar de hacer unos pasteles también. Hoy me levanté a las 4 de la mañana, señores. Para poder agilizar con los pedidos. Y también tener tiempo para ir al supermercado. Ya como a eso de las 7 y media ya estábamos de camino para el supermercado. Así que me fui con una amiga. Y allá después pasamos por la casa de una amiga mía que es prima de ella. Allá nos tomamos un cafecito y estuvo buenísimo. Creo que le grabé un clip por ahí por el área del hunting. Se lo voy a poner para que lo puedan ver. Está preciosa la casa. Nunca había ido. Ellos son amistades de nosotros también. Y nunca había ido. Y allá nos tomamos un rico cafecito. Pero nada, señores. Yo le grabé un poquito en el supermercado. Pero es un caos ir para un 24 de diciembre a una tienda supermercado. No, la verdad que sí. Pues si más piramero, como decía mi profesor cubano, feliz navidad. Espero que tenga una feliz pascua. No sé si le grabo ahorita un poquito más. Pero si no le grabo, pasenla bien. Disfrutenla en familia. Y nada, coman lo que puedan comer y disfruten. Nos vemos ahorita. Bye. Miren mis amantes del hogar. Estaré haciendo unos muslos de pollo. Por aquí tengo los tomates ya sofritos para estarlos licuando para la salsa. Y así van los muslos de pollo. Y por aquí tengo masa para estar haciendo pasteles. Y aquí tengo mi hojita de plátano. Siempre le pongo hojita de plátanos porque me gusta ponerle. Y además que eso es lo que le da el rico sabor a pasteles. Y nada, señores. Pues hoy decidí hacer muslo de pollo porque es más fácil para los niños comerlo. Estoy en la cocina. Me estoy comiendo mi galletita. Está rico. Con esta Marta Moreno. Tengo mucha hambre. Ya arreglé toda la compra. Que caje. Solamente me falta arreglar. Una cuenta de cosas que me puse otra cosa que están allá en la mesa. Pero ya organizé todo. Entregue pedidos. Estoy como... Espero que mañana descansar. Saben que los 25 se... Solamente se calienta. Y así. Bueno, seguimos aquí. Una galleta de ajo la encontré en el supermercado hoy. Encontré esa galletita de ajo súper buena, súper rica. Digo yo, uh, uh, uh. Hace mucho que no me la comía la galletita de ajo. Y miren, está súper buena y crujiente. Están ricas, 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 ricas. Intento grabarle pero es incómodo. Entra la luz, se va la luz, entra la nublazón. Es así. Preparo mi salsa blanca para la lasaña. Miren. Miren. Bastante leche. Le puse romero. Le puse una hojita de laurel. Y le puse nuez moscada y pimienta. Miren. Así va quedando espesa, miren. Miren la textura. Leche. Harina. Por supuesto la harina es el primer ingrediente. La leche es el segundo ingrediente. Y para sazonar, un poquito de pimienta, nuez moscada. Y dos hojitas de laurel. Miren. Así se ve la salsa. Ya está lista. Está bastante cremosita, miren. No está empegotada ni nada, miren. Así queda cremosita y la voy a apagar para que no se aúne. Ya la apagué. Y ahora voy a montar mi rica lasaña. Señores. Pero ya más adelante les muestro esta receta paso a paso. El paso a paso de la receta. Miren qué textura tiene esto. Hay que rellenar rápido para que no se seque, miren. Miren qué textura coge esa salsa. Así cremosita. Bastante. Ya me el tío preparó. Para mí es la hazaña. Por aquí ya tengo la salsita roja. Que yo la preparo con tomate. Ají cubanela. Pimentones rojos. Le pongo un poquito de perejil fresco. Y también le pongo laurel. Y qué otra cosa yo le pongo. De albahaca fresca también le pongo. Y le pongo también una pizquita de romero. Que le da un toquecito bien rico esa salsa. Sabe riquísimo. Ya les voy a mostrar la textura ahora mismo con una cucharita. Miren. Y le pongo también dos dientes de ajo. Después que esto lo sofrío todo. Entonces procedo a licuarlo. Y así me queda mi salsa. Así que no tengo que utilizar la salsa que venden cosas. Yo la preparo yo misma. Mi salsa roja. Para rellenar mi rica la sal. Así que. Así que. Ahí está. Está con todo su salsita. Quesito por arriba. Así se ve por aquí. Ahora la vamos a llevar al horno. Para que se cocine muy bien. Así que. Así está. Está la lasanita. Para llevarla al horno. Al horno. Al horno. Tengo salsita aquí para preparar otra. Así se ve. Y vamos a ver qué tal. Ya tengo el horno calentándose. Hace ratito. Y. Ahorita. Vamos a ver el resultado final. Eso es para mi amiga. Que se la estoy haciendo. Ahora voy a hacer la de nosotros. Listo para llevar al horno. Listo. Listo. Listo para llevar al horno. Preparamos ensaladitas. Rosa. Me encanta ponerle. No le he hecho remolacha. Porque la remolacha. No me gusta. O sea. Me gusta la remolacha. Me gusta comerme la sola. Pero la ensalada rusa. Yo siempre la preparo así. Con zanahoria. Papá. Pitipuá. Un huevo. Solamente le pongo huevo. Porque no me gusta ponerle más de uno. Y. Mayonesta. Y manzana. Verde. También maíz. Maíz. Ahorita la voy a estar echando un paile. Para que se vea bien bonito. Si se ve. Esta lesdita rusa. Miren que bonita se ve. Me gusta. La que va con remolacha. La mixta. No me gusta. Me gusta. Me gusta esta. Así se gemolacha. Y la manzana le da un buen sabor. Un sabor súper rico. Miren. Qué bonito se ve. Me encanta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Qué bonito se ve. Y. Hay hasta que. Engen Boxe. Nadie se ve. Éndole. que como le fue su navidad bien y